... Bueno, hoy 7 de abril es un día, es un día en el que se conmemora o se celebra, bueno, de tantos días que hay al año, se celebra el Día de la Salud. Lo que estamos celebrando, otra parte de ellos, el Día de la Defensa de la Salud Pública en contra de la mercantilización y la comercialización de la salud. Porque son dos cosas que se compaginan, la salud y la sanidad pública. Por lo menos defendemos todos esos derechos, que desde la crisis del 2016, una crisis capitalista que es lo único que ha hecho pasar de un capitalismo a un capitalismo más salvaje, lo único que ha hecho han empezado a recortar todos los servicios públicos, a privatizar, y en concreto en la salud, que es una tarta económica, diríamos, terrible, que es mucho dinero, los lobbies farmacéuticos pues están haciendo todo lo posible porque se medicalice, se industrialice. El mensaje es que piensen en las personas, que piensen en la salud, que no piensen en tener grandes hospitales ni grandes medios, sino volver a lo mismo, que trabajen por la atención primaria, que es donde se hace y que es donde vemos, donde más conocemos a las personas, donde si tenemos un concepto de trabajo y unos tiempos de trabajo ordenados, van a ir menos personas a urgencias, lo cual resulta más barato, que piensen en eso, que piensen en las personas y que no piensen en ahorrar dinero, pero lo que no se puede admitir es que se nos vayan metiendo poquito a poco las privatizaciones, que las vayan metiendo poco a poco con excusas de que si esto se puede privatizar, externalizar, le llaman ahora. Tenemos que intentar dar salud a las personas que están en peor situación social, física, psíquica, eso es lo que hay que trabajar.